Se me ponchó una llanta de la moto y fui a la vulcanizadora más cercana. Ahí fui testigo de algo muy feo y fue que estafaron al señor que atiende la vulcanizadora. Logré grabar un poco, aquí se los voy a enseñar. Pero es muy triste como a este señor le hicieron pensar que él podía invertir 4.500 pesos en Pemex y que él iba a recibir semanalmente dinero como ganancias de su inversión. Lo cual obviamente para alguien más joven, que está experimentado, que tiene colmillo, pues es una estafa. Pero como él me lo contó, él estaba muy convencido de que pues era una gran oportunidad. El que me estaba escribiendo dice, oye dice, tienes mucha suerte. Le digo, ¿por qué? Porque de 10 o de 20 que he inscrito, a nadie le han dado un 80% y a ti te inscribieron con el 80%. Bien, gracias. Y dice, entonces, tienes que estar aquí en mi teléfono. Hace rato me pillé en mi INE y ya lo mandé por un correo electrónico. Esta semana, a finales de esta semana, ya vas a empezar a recibir por el viernes, porque me inscribía el viernes. Dice, el viernes que viene, el sábado, ya te va a llegar tu primer, este, lo que voy a sacar, lo que voy a ganar. ¿Y esa persona se dedica a meterlos? Ajá, hasta que son varios, son varios ahí. Pero todo eso es como en inglés, entonces tienes que pasarlo en español. Yo no sé manejar eso, me ayudó la muchacha. Y estoy diciendo, ellos también, ellos están diciendo que me ayudan, pero como tienen chamba. No, me doy hasta la cabeza, toda la mierda, ahorita es la primera, acabo de abrir. No quería yo abrir porque estaba yo haciendo eso. Sí. Y todos ellos me dicen, no, cabrón, no hagas eso, porque te van a robar tu dinero. Y los hay que estar en Dios, todos poderosos. Fui el viernes y pagué 4.100 pesos. Él me dijo que el señor presidente había hecho esa oportunidad y que pues ya le estaban regresando al pueblo lo robado. A donde se maneja el porcentaje de gasolina que sacan, la calidad de gasolina que sacan y las ventas de gasolina que se venden en todos los países, en todo el país. Hay muchos países ahí. Nada más que tienes que encontrar la aplicación e inscribirte. Si lo encontré ahí en el Facebook la aplicación que dice Pemex, ahí está, te lo que le debes salir y te inscribes. En resumen, este tipo de estafadores se aprovechan de personas que no tienen conocimiento sobre la tecnología. El señor es de este tipo de señores que no tienen un teléfono inteligente. Tienen uno solo para mensajes y llamadas. Entonces me contó cómo toda la mañana estuvo haciendo ese proceso. Que lo llamaron, lo contactaron de Pemex y que era una gran oportunidad. El trono que quiere hacer López Obrador, López Obrador quiere recuperar esa empresa y ahí tenemos ganancias nosotros. Entonces van a luchar para que regrese otra vez a que sea del pueblo. Entonces el pueblo tiene que juntar dinero para pagar. ¿Dónde están las oficinas? O sea, le pregunté como para al menos tener algún dato de quién le había robado porque él ya había depositado ese dinero. Y me dijo, no, todo fue por llamada, pero me pasaron un video bien convincente de las oficinas. De cómo se saca la calidad del combustible. Y él estaba convencido que ya era inversionista. Y pues fue muy triste, muy triste porque yo iba con la idea de grabar un video quejándome de Itálica porque hubo un problema de fabricación y es por eso que la llanta se desinflaba. Pero al estar grabando fue que me empezó a contar esta historia tan triste, ¿no? O sea, véanlo, es un señor humilde, pues trabaja por lo suyo. Una de las partes más tristes fue que él juntó ese dinero para darle a los estafadores de su renta. Entonces agarró dinero de su renta y le pidió otros 2 mil pesos a su hermana. Y él me dijo, mi hermana ya está molestando conmigo porque le he pedido dinero y le debo 700 pesos que no le he pagado, pero le dije que es una buena oportunidad, que ahora sí nos vamos a recuperar. Y pues es muy triste y da mucho coraje como hay gente que le roba a estas personas, ¿no? Y les vale madre si necesitan el dinero para algo importante como una operación, una enfermedad, la renta. Entonces lo único que puedo hacer es compartirles este video y que ustedes lo compartan para que no caigan al menos en esta estafa, aunque hay muchas modalidades de estafa. Pero aquí les pongo cómo se ve esta en específico por si les llega a parecer. Está muy bien hecha. Aquí está la página que es falsa, donde este carnal vio lo de la inversión. Aquí está. Inversión inicial 4 mil 500. Es una estupidez, o sea, que justo se aprovechan de gente como él. O sea, ve esta estupidez. Me caga, me caga, porque estos malditos ladrones le robaron. Él me dijo que agarró de sus rentas y le pidió... De su renta, agarró 2 mil de su renta y 2 mil le pidió a su hermana. No manches, que estafa, maldito. Esta gente le quita a personas que necesitan un buen Eduardo. Hay una mente inteligente detrás de esto. Pues tengan cuidado, banda. Y si algún estafador está viendo esto, neta, todo se paga y se paga caro. Cuando tú siembras algo, no cosechas lo que sembraste. Cosechas mucho más. Si tú siembras una semilla, cosechas mucho, mucho más de lo que sembraste. Entonces aplica para los dos lados, para lo bueno y para lo malo. Y pues eso es todo, banda. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!